Bienvenidos a DigitalConstructive.com y en este video vamos a explicar cómo aprobar su examen de licencia B2. El examen para la licencia contratista de remodelación residencial incluye seis porciones, planificación y estimación, preparación del lugar de trabajo, remodelación de oficios principales, remodelación de oficios de acabado, remodelación exterior y la seguridad. Y si no está familiarizado con la licencia B2, recomiendo que veas nuestro otro video en donde explicamos todos los requisitos, porque en este video vamos a enfocarnos específicamente en el examen. Y como todas las licencias contratistas en California, también vas a necesitar pasar examen de leyes y negocios, que incluirá organización del negocio, finanzas comerciales, requisitos de empleo, fianzas, seguros y gravamenes, requisitos y ejecución del contrato, requisitos de licencia, trabajos públicos y también la seguridad. Entonces hay dos exámenes, 115 preguntas de leyes y negocios y 115 preguntas de remodelación residencial. Sería un examen de opción multiple, libro cerrado y vas a recibir tres horas para completar cada sección. Lo vas a hacer por computador en un sitio de prueba del CSLB. Es muy importante entender que 43% del examen, casi 49 preguntas, sería en los oficios principales y de acabados. Cubrimos todo esto en nuestro curso que puedes ver abajo de este video. También hay varios otros temas que vas a necesitar entender, incluyendo requisitos de código, reparación de techo, entrega y almaciento de materiales. Entonces vas a necesitar tomar su tiempo entender cada tema que sería en este examen. También las matemáticas serían importantes. Matemáticas básicas, porcentajes y decimales, unidades de medida, geométrica básica, teoría eléctrica básica y sobre los costeos y estimación de trabajo. Preparándose por este examen es muy importante. Vas a necesitar obviamente entender las leyes y negocios de California, porque serían 50% del examen, fundamentos de remodelación residencial, códigos, leyes, reglamentos de salud y seguridad de CalOSHA, habilidades matemáticas fundamentales, y que tienes experiencia tomando exámenes y que has visto explicaciones de las respuestas. Es muy importante tener acceso a lecciones en video con abogados y contratistas de construcción que pueden explicar exactamente lo que necesitas saber. Todo esto está incluido en nuestro curso que puedes ver abajo. Gracias por su tiempo. Si tienes cualquier pregunta, puedes dejarlo abajo. Otra vez, este es digitalconstructive.com y gracias por su tiempo.